Entonces la valoración a la hora que se hizo el proyecto de dictamen, se valoraron ahí tres elementos, que sea una figura pública, que sea una situación que conlleve un perjuicio a los bienes públicos y seguidamente el que esté fundamentado los hechos que manifiestan ahí los denunciantes, los elementos se dieron. Es ahorita la probable responsabilidad lo que se está manejando, él tendrá su oportunidad de defender y yo creo que la presunción de inocencia siempre la hemos respetado y procurado y no será la excepción y yo creo que vamos a estar muy apegados a lo que dice la ley o lo que se determina en la ley para solucionar y un debido proceso que es el que se debe de cuidar. ¿Cuál fue el perjuicio contra el municipio nacional? Bueno, primero desde el momento en que se dan los hechos que manifiestan los compañeros o quien hace este pronunciamiento o esta denuncia o queja que ponen los regidores que no fueron llamados debidamente a participar en una sesión de cabildo y que se dieron a un antecedente que viene de una situación de una premura de pasar un organismo o adelantar en los organismos del agua entonces se da precisamente esa o mala convocatoria o no convocatoria y más adelante el que no les permiten entrar entonces los hechos que ellos manifiestan están ahí, de hecho pues están grabadas las sesiones.